Nuestro destino es explorar otros mundos, detectar formas de vida y tecnología. A bordo de la nave IS-X Enterprise, un diseño teórico creado por Harold White de la NASA mediante impulso de deformación. Imagínense que pudiéramos viajar superando miles de veces la velocidad de la luz. Este viaje basado en el método científico es una visión imaginaria de lo que podríamos encontrar allí afuera. Entre los brazos espirales de la Vía Láctea, existen zonas donde las estrellas se agrupan manteniéndose unidas por la gravedad. Son los cúmulos estelares abiertos. Los cúmulos son objetos muy importantes para el estudio de la formación estelar. Debido a que todas las estrellas del cúmulo poseen la misma edad y similar composición química, se pueden estudiar más fácilmente los parámetros variables que en estrellas aisladas. La densidad en un cúmulo estelar es muy alta. La distancia entre estrellas se puede limitar a unas centésimas de año luz o similar. Estos cúmulos encierran los misterios de las estrellas. Sobre su nacimiento, vida y los de su muerte en supernova, que generan los auténticos elementos de la vida. Nuestro destino son las Pleiades. El cúmulo estelar más conocido, a 440 años luz de la Tierra. Las Pleiades, que en griego significa palomas, son también conocidas como objeto M45. Según la mitología antigua, llamadas, las Siete Hermanas o Cabrillas, es un objeto visible a simple vista en el cielo nocturno de la Tierra. Están situadas a un costado de la constelación Tauro, y su brillante estrella, gigante naranja, Aldebaran. Las Pleiades son un puñado de estrellas muy jóvenes, y están contenidas en un espacio de 30 años luz. Se formaron aproximadamente hace apenas unos 100 millones de años, a partir del colapso de una nube de gas interestelar. Aún están envueltas en el gas de la nebulosa que las creó. Son estrellas BB, comparadas con el Sol. Las estrellas más grandes y brillantes del cúmulo, son de color blanco afulado, y cerca de 5 veces más grandes que el Sol. El cúmulo tiene unos 12 años luz de diámetro, y contiene un total aproximadamente de unas 1000 estrellas. Está dominada por estrellas azules jóvenes, de las cuales 8 pueden ser observadas a simple vista desde la Tierra. Acerquémonos a las estrellas principales. Esta es Atlas, una gigante azul envuelta en una nube que refleja la luz de varias estrellas cercanas. Sabemos que las estrellas más grandes y más brillantes son las más peligrosas, por lo tanto mantenemos la distancia. Solo algunas de estas estrellas tienen planetas. Esta es Pleone, otra gigante azul rodeada de 7 planetas muy jóvenes. Cuando observamos la cantidad de mundos que hay en la galaxia, nos damos cuenta cuánto espacio hay por explorar, cuánto por descubrir. Este curioso mundo contiene metano, y aunque este gas es un indicio de posibles signos de vida, su origen parece ser volcánico. Alkyone, un curioso sistema triple de estrellas. Algunas de estas estrellas que oran tan rápido, que su gas sale despedido desde su ecuador, formando un disco alrededor de la estrella. Según antiguas leyendas, los seres humanos no somos originarios del planeta Tierra. Venimos de las Pleiades. En antiguos libros como la Biblia, se encuentran escritos de gigantes entre los terrestres, y que tenían relaciones con las mujeres de nuestro planeta. Ellos eran humanos gigantes, venidos de las estrellas. También escritos encontrados de los sumerios, y de la cultura antigua de los hindúes, hace referencia a humanos venidos de las estrellas. Sin embargo, estos mundos de las Pleiades, son demasiado jóvenes para la formación de la vida compleja. Mientras estábamos explorando las Pleiades, nuestros sensores no advirtieron que alguien nos estaba vigilando. Fíjate en esto. ¡Vaya sorpresa! Está claro que es artificial. Es un transporte. Sin formas de vida biológica. Procede de una rata alienígena no registrada. Está tripulado por un androide. Perfecto. En este sector de la galaxia no debería haber ninguna civilización avanzada. Viene de allí. De ese mundo a 440 años luz. Entonces iremos allí. Cambio de fase. Parece un planeta océano. 78 volúmenes de nitrógeno y 21 volúmenes de oxígeno. El oxígeno es un gas tóxico. Es curioso que haya tanto. Y lo que es más, mire estas curiosas formas de vida. El planeta está lleno de esta clase de vida. Estos seres toman la luz de su estrella como energía y expulsan oxígeno. Y el resto de seres del planeta viven de ese oxígeno. ¡Qué maravilla! Iniciando el descenso. Ya he detectado diversas estructuras artificiales, redes de carreteras y construcciones de geometría vertical. Celestíferos. Alguna clase de maníferos. ¿Qué les decimos? Nada. Podemos aprender más observándolos cuando hayamos obtenido la información que necesitamos. Y si no son violentos, haremos contacto. Es una civilización tecnológica emergente. ¡Maravilloso! Hemos encontrado un tesoro. Se encuentran pocas razas que estén en esta fase de su evolución. Sí, están en sus inicios de su exploración espacial. Fíjate en esta estructura en órbita. ¡Precioso! Es una joya cósmica. Su estructura social es claramente jerárquica. Los subordinados mantienen la sociedad y los demás rango viven de ellos. Sería maravilloso infiltrarse para saber más de estas criaturas. No estamos adaptados a su ambiente. Además, existen microorganismos desconocidos. Podríamos contaminarnos y nosotros a ellos. Observar pero no tocar. Así son las joyas del universo. Volveremos. Hay mucho trabajo que hacer. Volvemos a nuestro viaje por el universo. Cada sistema estelar es como una isla en el espacio. A mucha distancia del resto de estrellas. Podemos imaginar seres en muchos mundos en diferentes etapas de evolución. Solo unos pocos planetas pueden albergar vida inteligente. Y solo algunos habrán conseguido llegar a la alta tecnología. No podemos saber cómo puede pensar un ser de otro mundo. Pero desde una perspectiva imparcial, podrían vernos como algo curioso, diferente, extraño y hasta precioso. Una sociedad muy avanzada, probablemente ya nos habrá localizado. Es posible que ya estén aquí, pero que nosotros no seamos conscientes de ellos. Quizá algún día no muy lejano estableceremos contacto con nuestros hermanos del cosmos. En próximos vídeos saldremos de nuestra galaxia. Visitaremos un mundo en la edad preindustrial a punto de ser devastado por un cometa. Podríamos salvarnos, o dejar que la naturaleza siga su curso.